Tenemos al licenciado Michael Frederick Potoy con un reporte desde las fiestas agostinas donde se están llevando a cabo y él tiene este reporte para decirnos cómo están. Estoy aquí y me siento destrozado, decepcionado de ver cómo esto está árido y vacío, que se ha perdido la fe, se ha perdido el patrimonio cultural. La feligresía no ha concurrido al llamado, no hay un sola alma apoyando y celebrando las festividades de Santo Domingo de Guzmán, lo cual nos lleva a preguntarnos qué pasa en el mundo, que la gente perdió la fe. Ni siquiera está el mayordomo de la fiesta, no está el cacique, no está la vaquita, no hay arreglos, no hay nada, no hay flores. Mira el barco, no tiene la fruta, el arco con toda la fruta, se acabó Santo Domingo de Guzmán. Ha perdido la fiesta, su glamour, nadie vino. ¿Y dónde te fuiste, papito? Pues aquí en el malecón, donde siempre ha salido Santo Domingo de Guzmán, esperando y no vino nadie. Y yo que venía con mi respectivo equipamiento a celebrar también con toda la gente. ¡Viva Santo Domingo, el patrón de Banagua! Se acabó, no hay más Santo Domingo. ¿Y ahora dónde voy a ir a celebrar yo? ¡Viva Santo Domingo! Gracias.